Hola, soy Sebastián Bosch, director del Museo Gallardo. Un poco conversábamos sobre el antes, el ahora y el después del museo. En cuanto al antes, es bueno mencionar que el museo nace en el año 48, con una teoría museológica que respondía a los museos del siglo XIX. Esto significaba que la colección estaba exhibida sistemáticamente, y la atención estaba puesta proponentemente en el objeto museológico, que son los ejemplares taxidermizados, los observarios o los restos fósiles. El museo pasó así un gran tiempo. En el 2003 se incendia fruto de una manifestación que se hace en la Plaza San Martín de Rosario. Bueno, hay bengalas que caen en el techo del museo, se incendia el techo y se pierde toda la colección, gran parte de la colección, el 80%. Y lo peor de todo es que, o una de las cosas terribles también junto con la pérdida de colección, es que se pierde el funcionamiento. El museo permanece cerrado en bastantes años, hasta reubicarse en su actual emplazamiento. Esto es en el año 2006. El museo abre las puertas o reales supuestas en el 2006 en este espacio, con una teoría museológica diferente que tiene que ver con establecer narrativas a partir de las colecciones que conforman el acervo o el patrimonio de la institución. Esta teoría museológica sigue vigente hasta el año 2016. En el 2016 se empieza a pensar en sumar otras capas de sentidos, otras teorías, y es justamente lo que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la participación de distintos públicos, de distintas comunidades en el museo, con incorporar teorías críticas, visiones críticas, en cuanto al ambiente que contiene el museo, el ambiente de la provincia de Santa Fe, cuáles son las problemáticas que se establecen y qué puede hacer el museo en torno a estas problemáticas. Entonces, un poco pasado y presente, que yo creo que conviven en un presente continuo, si se quiere, es un poco lo que acabo de mencionar, y el futuro es algo que está absolutamente en construcción, y quizás el futuro museo no sea el que vemos hoy. Y es también una expresión de deseo, ¿no? Porque esto de que no sea el museo que es hoy, significa que se va enriqueciendo con nuevas miradas, con nueva gente, con nuevas propuestas, con nuevas teorías, y va mejorando cada día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!